Amigos de La Chorcha, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, aquí estamos a las afueras del hotel de concentración del Club Deportivo Guadalajara de Chivas y es que hace unos instantes llegó el equipo y bueno, una auténtica serenata rojiblanca la que se está viviendo aquí en la avenida Mariano Otero en una de las principales arterias de la ciudad de Guadalajara, pero lo que yo diga, todo lo que yo diga amigos de La Chorcha se va a quedar cortito, se va a quedar chiquito y es que lo que se vive con la afición, con la gente que verdaderamente le pone ese color, ese amor, esa entrega, esa garra por defender la camiseta rojiblanca, pues bueno, queda muy corto todo lo que yo diga para describir lo que se vive ahí adentro, ahí está, ahí está, mensaje para las águilas son Huilos, tenemos que ganar, puto, ¿cuánto, cuánto? 3-0, 3-0, ahí está, ¿cuáles de quién? Comprometete uno del Nene, uno del Piojo y el otro de Chícharo, ahí está, ahí está, puto, nos palen los goles cuando la van a pelar ahí está, gracias hermano, ánimo, mucha televisa de los Huilos, vidros comprado, ahí está, parte de lo que siente la afición de cara a este clásico, pero bueno, yo quiero dejarles con todo lo que se vivió en esta serenata rojiblanca ojalá que les guste, ahí estamos al pendiente amigos de La Chorcha, saludos a todos vamos a ver, vamos a ver, pero bueno vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 Y no me importa si nada, y no me importa si nada, yo me lo voy a hacer. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a a a a ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale, rebaño! ¡Dale, dale, rebaño! ¡El piano sante es un ruido maricón! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡El piano sante es un ruido maricón! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡El piano sante es un ruido maricón! ¡El piano sante es un ruido maricón! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!